10 hechos que prueban que la tierra es redonda. No puedo creer que haya tenido que llegar a tocar este tema. En pleno 2018, me llegaron comentarios de familiares estudiados inteligentes que me comentaron que ellos creían que la tierra es plana, o sea, no memes. Me sentí como en el tiempo de Cristóbal Colón. ¿Qué pelotudo los convenció de semejante falacia? Por esta razón, decidí hacer este video para desmentir a estos muchachos que están haciendo creer a muchos que la tierra es plana, hijos de su fruta madre, de veras que me da un colerón. Aunque como siempre, quedarán boludos que no se convencerán por el video y seguirán pensando que vivimos en una pinche mesa. Como las palabras de unos pocos los hacen creer, ver para otro lado y dejar de creer en todo lo que la ciencia y la historia nos ha enseñado. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Imágenes desde el espacio. Los que digan que los científicos nos engañan, no me queda más que decirles, lo siento por ustedes. En los últimos 60 años de exploración espacial, hemos lanzado satélites, sondas y personas al espacio. Algunos de ellos volvieron, algunos de ellos todavía flotan a través del sistema solar y más allá. Y muchos transmiten imágenes sorprendentes a nuestros receptores en la Tierra. En todas estas fotos, la Tierra se muestra esférica. La curvatura de la Tierra también es visible en las muchas, muchas, muchas fotos tomadas por los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. De hecho, ahora mismo, puedes ir al canal Space Videos y ver su transmisión en vivo desde la Estación Espacial, donde claramente se ve la forma esférica de la Tierra. Uff, no creo que puedas seguir con esto, mi hermano. Número 9. Las constelaciones. Si viajas mucho y te gusta mirar las estrellas, es posible que hayas notado este fenómeno. Es más, si has estado en los niños exploradores, de seguro te han explicado esto mismo. Las constelaciones que ves en una parte del mundo no se pueden ver en otra parte de ella. Esto es algo que Aristóteles notó cuando viajaba de regreso a Egipto. Se dio cuenta de que había estrellas en Egipto que nunca había visto en las regiones del norte del mundo. Se dio cuenta que cuando más lejos se aleja del Ecuador, más lejos se va del Ecuador. Las constelaciones más conocidas se dirigen hacia el horizonte. También se dio cuenta de que la Tierra no puede ser muy grande. De lo contrario, un cambio tan pequeño en la distancia no marcaría tanta diferencia. Esta es una manera fácil de demostrar que la Tierra es redonda. La próxima vez que vayas de vacaciones a algún lado, no te olvides de mirar al cielo. Número 8. Las sombras. Una de las primeras formas de demostrar que la Tierra es redonda vino de un hombre llamado Erastosthenes en 200 a.C. Erastosthenes sabía que el primer día de verano al mediodía el sol pasaría directamente sobre la ciudad de Seyene, pero proyectaría una sombra de 7 grados sobre objetos verticales en la ciudad de Alejandría, que está a 5.000 estadios al norte. Si en el mundo es plano, entonces es difícil de explicar, pero tiene mucho sentido si el mundo es realmente redondo. Erastosthenes se dio cuenta de que si 7 grados equivalen a 5.000 estadios, entonces 360 grados equivaldrían a 250.000 estadios. Esto significa que según sus cálculos, la circunferencia del mundo era de 250.000 estadios o 40.000 kilómetros, lo cual es muy parecido a la realidad. Número 7. Centro de gravedad. La gravedad atrae las cosas hacia el centro de masa de un objeto. En la Tierra, la gravedad tira de todo hacia el centro, y debido a que el planeta es redondo, esto significa que siempre estamos siendo arrastrados hacia el suelo debajo de nosotros, para que no flotemos. Sin embargo, si el mundo fuera plano, entonces el centro no siempre estaría debajo de nosotros, el centro estaría en el medio, lo que significaría que si alguna vez intentamos alejarnos del centro, la gravedad nos retrae. Imagínense, si su casa fuera el centro de gravedad, si tratara de caminar por la calle, la gravedad comenzaría a llevarlo hacia su casa. Considera un plano. El centro de masa de un plano está en su centro, por lo que la fuerza de la gravedad arrastrará cualquier cosa en la superficie hacia el centro del plano. Esto significa que si te paras en el borde del plano, la gravedad te empujará hacia el lado en el centro del plano, no directamente hacia abajo, como usualmente experimentas cuando te paras en la tierra. Número 6. Los barcos y el horizonte. Si bajas al océano y miras durante el tiempo suficiente, probablemente verás muchas naves aparecer frente a ti. Lo que notará sobre todo estos barcos es que casi siempre parecen emerger debajo del océano, como si estuvieran sumergidos antes y solo llegarán a la superficie. Esto solo es posible porque el mundo es redondo. Esto sucede porque el océano se pone más abajo cuanto más lejos se vaya. Como el agua sigue la curvatura de la tierra, comienza a caer. Si la tierra fuera plana, el agua no bajaría, sino que permanecería en el mismo nivel. Número 5. Las zonas horarias. Esto solo se puede explicar si el mundo es redondo y gira alrededor de su propio eje. En cierto punto, cuando el sol brilla en una parte de la tierra, el lado opuesto está oscuro y viceversa. Esto permite diferencias de tiempo y zonas horarias, específicamente las que tienen más de 12 horas. Otro punto relacionado con las zonas horarias, el sol y la tierra, si el sol fuera un foco de luz muy direccional para que la luz solo brille en un lugar específico y el mundo fuera plano, volveríamos a el sol aunque no lo hiciera brillar sobre nosotros. Del mismo modo, puede ver que la luz que sale de un foco en un escenario de teatro, aunque usted, la multitud, esté sentada en la oscuridad. La única forma de crear dos zonas horarias claramente separadas donde hay oscuridad, total, uno y luz en el otro, es si el mundo es esférico. Número 4. Mira los otros planetas. La tierra es diferente de otros planetas, eso es cierto. Después de todo tenemos vida y no hemos encontrado otros planetas con vida todavía, sin embargo hay ciertas características que tienen todos los planetas y será bastante lógico suponer que si todos los planetas se comportan de cierta manera o muestran ciertas características, específicamente si estos planetas están en diferentes lugares o fueron creados bajo diferentes circunstancias, nuestro planeta es lo mismo. En otras palabras, si tantos planetas que se crearon en diferentes lugares y bajo diferentes circunstancias muestran la misma propiedad redonda, es probable que nuestro propio planeta también tenga la misma propiedad. Todas nuestras observaciones muestran que otros planetas son esféricos y dado que sabemos cómo se crean, también es obvio por qué toman esa forma, a menos que tengamos una muy buena razón para pensar de otra manera, lo cual no es cierto. Nuestro planeta probablemente sea el mismo. En 1616, Galileo Galilei observó las lunas de Júpiter girando a su alrededor, lo describió como pequeños planetas que orbitan alrededor de un planeta más grande, una descripción y observación que fue muy difícil de aceptar para la iglesia ya que desafió un modelo geocéntrico en el que suponía que todo giraba alrededor de la Tierra. Esta observación también mostró que los planetas Júpiter, Neptuno y más adelante Venus también se observaron. Son todos esféricos y todos orbitan alrededor del Sol. 3. Un viaje en avión. Si alguna vez has realizado un viaje en avión fuera del país, específicamente viajes de larga distancia, puedes observar dos datos interesantes sobre los aviones y la Tierra. Los aviones pueden viajar en una línea relativamente recta durante mucho tiempo y no caerse de ningún lado. También pueden rodear a la Tierra sin detenerse. Si miras por la ventana en un vuelo trasatlántico, puede, la mayoría de las veces, ver la curvatura de la Tierra en el horizonte. La mejor vista de la curvatura solía estar en el Concorde, pero este avión ya no vuela más. No puedo esperar para ver las imágenes del nuevo avión Virgin Galactic. El horizonte deberá verse absolutamente curvado como lo es desde la distancia. 2. Puedes ver más largo si estás más alto. Parado en una mesa plana, miras hacia el horizonte, cuelga sus ojos, luego saque sus binoculares favoritos y mire a través de ellos, hasta donde sus ojos, con la ayuda de los lentes binoculares, puedan ver. Luego, suba a un árbol más cercano. Cuando más alto, mejor. Solo tengas cuidado de no caerse o quebrar los binoculares. Luego, mira otra vez. Esfuerza tus ojos y mira a través de los prismáticos hacia el horizonte. Cuanto más arriba subas, más lejos verás. Por lo general, tenemos a relacionar esto con obstáculos terrenales, como el hecho de que tenemos casas o árboles que lo obstruyen nuestra visión en el horizonte o el suelo, y que ascendemos hacia arriba y tenemos una visión clara, pero esa no es la verdadera razón. Incluso, si se paraba en una mesa completamente despejada, sin obstáculos entre usted y el horizonte, vería mucho más lejos desde la altura que lo haría en el suelo. Número 1. La luna. Ahora que la humanidad sabe muy positivamente que la luna no es un pedazo de queso o un dios lúdico, los fenómenos que lo acompañan desde sus ciclos mensuales hasta los eclipses lunares están bien explicados. Sin embargo, era un gran misterio para los antiguos griegos y en su búsqueda del conocimiento llegaron a algunas observaciones perspicaces que ayudaron a la humanidad a descubrir la forma de nuestro planeta. Aristóteles, quien hizo bastantes observaciones sobre la naturaleza esférica de la Tierra, notó que durante los eclipses lunares, cuando la órbita de la Tierra lo coloca directamente entre el Sol y la Luna, creando una sombra en el proceso. La sombra en la luna, o sea, la superficie que se ve, es redonda. Esta sombra es del planeta y es una gran pista sobre la forma esférica de la Tierra. Hermano, ¿se puede ver la forma de la Tierra en la superficie de la luna? ¿Qué más prueba que eso? Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo con al menos un amigo. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.